pero en realidad con algo que nos va a demorar quizás un poquito más entonces arrancamos por el arroz que va a acompañar a los involtini y para ello ya tenemos sobre el fuego, Nicolás querido, una sartén que nos espere calentita y vamos a cortar una cebollita, en este caso colorada, en un corte pequeñito como para empezar a saborizar este arroz que pretendemos hacer en sartén tipo, tipo, el tipo de arroz que hacemos para una paella es decir, un arroz graneadito entonces vamos con la cebollita, con un corte, con dos cortes, con tres cortes al través y después generamos esto, suerte de cubitos que yo ya no pregunto más como se llama porque veo ya los alumnos ya están ya no quieren saber ¿sabes qué? voy a dejar que como yo estoy en el podio voy a dejar que el resto arriesgue a ver si alguno puede llegar yo mirá a ver, intento yo dele, a ver, que son los representantes eso es cortadito en una perfecta brunoise me parece que tiene razón no es cierto, Cala, podría llegar a ser pero no, dice que no me hicimos la pronunciación podría llegar a ser doble cincelado ahí está, ahí está más específicamente porque según el libro una brunoise o brunoise es un cubito, 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 es decir de cubito y entonces con algo con una superficie redondeada como una cebolla es bastante jorobado hacer un cubito entonces hubo ahí una ida y vuelta, es brunoise, no es brunoise entonces algunos lo llaman brunoise y está bien, bueno pero más específicamente a este corte de cebolla lo llamamos doble cincelado muy bien doctor muy bien doctor la cebolla hay cubito claro, pero ¿cómo haces un cubito? yo me quedo con el centro para que yo tenga la razón claro aparte de la cebollita esta que vamos a empezar a saltear en una sartencita ahí con un poquito de aceite le vamos a sumar ahora sí cubitos de zucchini zucchini o zapallito largo la parte verde no se la pones por algo en especial no, lo que pasa es que estos eran paliduchos hay unos bien verdes y otros que son más tirando un verde muy claro y son estos y aparte también le sumamos cebollita de verdeo todo esto para saborizar un arroz que ya lo tenemos acá que no le hicimos absolutamente nada más que más o menos sacarlo del paquete nada más y entonces así en su estado directo le vamos a poner como para cuatro ahí cuatro en forma de arroz crudo sobre la guarnición aromática y ahí saltea que aromática, que alcalá riquísimo ¿cómo, cómo? que rico aroma que rico aroma es la cebollita de verdeo y es la cebollita colorada que como son de la familia y no se ven desde hace mucho se están juntando en este momento y están hablando en voz fuerte y se huele se huele por todos lados hola, hola, hola ahora llega otro de la familia que a veces no es muy aceptado y a veces sí porque es medio bruto el ajito pero no lo vamos a dejar afuera pero deja huella siempre a ese pariente bruto no me lo banco bueno, pero ahí vio en el contexto parece que no te falla sabes que si lo cocinás adecuadamente pasa de ser bruto y tosco a ser educadito eso es lo que pasa con el ajo el ajo crudo es demasiado fuertón y el ajo ya cocido como corresponde atenúa ahí su machirulés y su cosa así fuerte, prepotente que tiene el ajo ay, acá llegué entonces, salteadito hasta ahora removemos, removemos me está impacientemente esperando el señor Nicolás Gutiérrez Pavón con un cucharón en la mano porque ahora lo importante aparte de saltear un poco el arroz crudo insisto, un doble Carolina 5-0 el arroz común de toda la vida con la guarnición esa aromática que antojadiza, ¿no? porque podría haber sido, no sé zanahoria, podría haber sido berenjena, podría haber sido cualquier otra apio bueno, ahí está, salteadito a esto recordá que lo llamamos nacrar o nacrar el arroz nacrar o nacrar el arroz, ¿por qué? porque ese arroz cuando estaba en la bolsa o en la caja cuando recién lo pusiste es opaco y por contacto ahí de la temperatura del aceite y de los jugos de los vegetales se ponen acarados brillantes este es el momento que pide a gritos el caldo entonces, vamos con el caldo caldo, por favor caldo caldo y entonces le vamos por el caldo caldo como para que tenga ¿cuánto de caldo? más o menos calcular un medio centímetro por arriba del ras del arroz a partir de este momento comienza el horario de protección al arroz es decir te olvidás de removerlo lo pones ahí a un costadito lo pones entre mínimo y medio y lo dejas solito que solito va a llegar a puerto ¿qué va a pasar? toda esa inundación que hay ahí de caldo va a ir desapareciendo la gran parte que se va a volatilizar que se va a evaporar la mayor parte que va a ir a parar adentro del arroz y entonces desde el fondo de ese mar de caldo va a emerger como el ave fénix estoy como loco estoy como loco el arroz el arroz va a ir apareciendo pero como oh caspita de donde sale de donde estabas va chupando el caldo y entonces va creciendo hasta tres veces su tamañito ok fenómeno que discursivo entonces eso ya lo tenés lo único así anda viéndolo con la cola del ojo calcula que más o menos son a partir de que le pusiste el caldo unos 18 o 20 minutos dependiendo el tipo de arroz dependiendo el power de la llama te recomiendo ponerlo entre mínimo y medio para no apurarlo para que no se pegue en el fondo y no lo toques para que no libere el almidón lo dejas cuando ves que más o menos ahí se quedó sin líquido ahí probas el grano seguramente un poquito más le falte y en esa instancia le vas a poner unas lagrimitas de caldo poquito poquito y cuando notas que está casi hecho que decís está aún un poquito duro apaga el fuego apaga el fuego y tapalo y dejalo en el silencio y en esa oscuridad de haberlo tapado para que termine de alcanzar el punto de cocción ese grano cinco minutitos Dani nada más que cinco minutos ¿Puedo usar ese que no se pasa en este caso que no es risotto o no? No, esto no es risotto esto no es paella es una manera como lo que yo pretendo de esta manera es obtener un arroz graneado muchos lo que harían porque hay otra fórmula que también se la denomina el tipo de arroz pilaf pilaf en este momento se tapa con papel aluminio y se manda al horno los dieciocho minutos o sea más seguridad que ahí no lo tienen que tocar ni nada ni nada tapadito en el horno dieciocho o veinte minutos o si no acá es bastante parecido el resultado el arroz va a resultar separadito graneado si querés que quede más graneado más separadito pero un poco insulso porque no absorbe demasiado y no se evidencia el caldo y demás usa este que vos dijiste el que no se pasa y no se pega entonces lo dejamos ahí tranquilín y nos vamos con los involtini que tenemos hojitas de acelga y entonces las hojitas que acelga elegite las las hojitas más las hojitas más grandes más parejas y la vas muy bien y le sacas la penquita las penquitas con esto siempre decimos que podemos armar tartas podemos hacer las milanesas podemos incorporarlas en un montón de preparaciones en caldo y demás nosotros obviamente las vamos a usar para meter adentro del arrolladito si diga calita que verde conseguiste acelga en general a mi me parece como más oscura no depende hay algunas que son de un verde más verde tipo inglés verde más oscuro y esta es un poquito más paliducha deben ser de invernáculo debe ser que no recibieron tanto sol directo tendrá que ver con eso porque aparte no es que está en la cámara si las veo acá en vivo y son iguales de ese verde claro no está distorsionando el monitor un verde medio medio palidum las penquitas las vamos a cortar chiquitito chiquitito como te dije así a través va a ser parte del relleno no la vamos a tirar en absoluto y entonces una vez que están picadas las vamos a empezar a saltear con otros ingredientes que tenemos por ahí y por ahora que deberíamos hacer con las hojas grandes de acelga liberada de la pel de la penca las vamos a blanquear hay que blanquearlo hay que blanquearlo no queda otra hay que blanquearlo que quiere decir blanquear una verdura de hoja la pinto de blanco pasarla muy ligeramente por agua hirviendo sacarla del agua hirviendo a los 10 segundos cuento eh 10 segundos y depositarla en un cuenco con agua fría ya lo hiciste vamos con eso televisión en vivo tiene la abuelada ahí está entonces ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez afuera afuera eso es blanquear blanquear para qué ahí le va a cambiar la textura en muchos casos había cuenta de la sutileza de la hoja ya está cocida ya está súper tierna pero como nosotros queremos armar los involtinis y necesitamos que esa hoja pierda la contundencia la rigidez no se parta en el intento de querer arrollarla la pasamos por el agua hirviendo con un poquito de sal y entonces ahora están absolutamente maleables bien cómo va el arroz fíjate la cantidad de caldo con lo que habíamos puesto al principio que era un mar y ya como que desapareció ya no tiene más mar vamos con un poco de sal por arriba para ayudar si bien el caldo era riquito le vamos a poner un poco de sal y un poco de pimienta tengo por acá un poquín de ají molido para dar un poquito más de gusto si te gusta el orégano también porque no alguna hierba fresca tenemos por aquí pimentón que lo pongo simplemente porque lo vi no es necesario pero bueno todo lo que le pongas va a contribuir con el sabor te pregunto esto solamente por si alguien se suma ahora fue un poquito de aceite las verduritas primero meto el arroz y arriba el caldo ese es el orden ese es el protocolo como para iniciar un arroz que vos pretendés que quede graneado y separado si vos querés que quede tipo el risotto la maniobra de inicio es la misma un poco de materia grasa manteca o aceite en poquita cantidad la guarnición aromática que vos se te antoje el arroz opaco para que se pongan acarado salteas salteas y la gran diferencia sería que en lugar de ponerle casi la totalidad del caldo toda junta si vos querés que salga un arroz más cremoso le tenés que ir pichuleando el caldo se lo tenés que ir poniendo de a poquito entonces vos le ponés un poquitito de caldo y removés y seguís removiendo generás fricción cuando ves que se seca otra pequeña cantidad de caldo y así y así y así constantemente durante los 18 o 20 minutos pichoteándole el caldo y removiendo constantemente se genera esa fricción en el calor y el arroz plum te larga el almidón y queda todo cremoso perfecto acá no queremos que largue el almidón que el almidón quede adentro del arroz entonces como que no lo hemos tocado vamos con el inicio del relleno del involtini por favor señor bueno tenemos acá morroncitos morroncitos que vamos a hacer en cubitos y hay pequeños cubitos de tiras de morrón son bastoncitos estos bastoncitos son diríamos una juliana juliana muy bien señor juliana chico estuviste como llorando toda la media mañana lamentándote de un hecho fortuito deportivo y ahora ahora te hemos levantado el ánimo o sea que para algo servimos Hernán para darte ánimo no pasa nada un robo un robo o fue un robo un robo un robo mirá vos mirá vos es tremenda la inseguridad mamame bueno este un punto de vista el señor bonaudo no pida no opina no opina vamos con estos cubitos estos si son brunoise mi querido Dani brunoise cubitos pequeñitos cubitos de el morrón cuidado los dedos escondé los dedos no mire la tele mientras lo estás haciendo cuidado entonces tenemos los del morróncito los de las pencas que también está vamos a ponerle unos acá de morrón colorado también fijate que el morrón lo abrimos viste que el morrón tiene como facetas como gajos si gajitos blancos primero lo decapitás le sacás ahí la parte de la tapita de arriba donde está el pedúnculo y de ahí adentro sacás el corazón que está rodeado de semillas eso se abre al medio y todas las nervaduras blancas internas del morrón vuelan porque eso es como un corchito que no sirve para nada a partir de ahí entonces con la parte interna hacia arriba vas generando estos bastoncitos y después con mucho cuidado y orden los corres hacia un costadito los acomodás y los vas cortando al través y vas generando los cubitos toda esta manía de cortar parejo es para que después tenga una digna presentación y una cocción pareja y el señor Daniel Gómez Rinaldi se prende entre los alumnos dándole la razón al maestro me parece muy bien porque lo haces muy correcto el alumno alcahuete alcahuete pero hoy te trajo una manzana una manzana muchas gracias se prende bueno que vamos a saltear acá hombre también esas verduritas recién picadas y algunas otras más que todo ese verduraje que hemos picado y un poquito de ajo y cebolla que ya está picado va a levantarle o intentar levantarle el sabor al elemento principal del relleno de los involtini que va a ser la ricota ok entonces nos vamos con el verdurali ahí a saltearlo que rico ese sonido es real si música música para los oídos de un cocinero o de una cocinera ahí está vamos con la cebolla te da como una buena perspectiva ese ruidito como que algo bueno va a pasar exactamente augura augura si ahora la podes piciar porque si en este momento que está todo bien iniciado no le prestas la atención que en realidad no es tanta la atención pero te vas y volvés y esto se quemó se tostó demasiado ya el sabor cambió me pasó mil veces empezó todo muy bien pero en el medio pasaron cosas bueno ahí va mezclando mezclando y viste cara que si te pasa eso en casa decís no bueno pero tan quemado no está y dale para adentro y después ese gusto a quemado lo encontrás lo encontrás un sabor medio desagradable salteadito entonces de aceite con morrones de colores cortados en cubitos con un poco de cebolla blanca con un poco de ajito y las hojas que nosotros blanqueamos algunas otras hojas también blanqueadas las picamos y las metemos acá en la merezunda otra para que tenga la acelga en el contenido y en el continente claro o sea Calita y la acelga es distinta a la espinaca en este caso que puedes ponerla cruda porque es un poquito más gruesa por eso la blanqueaste también la podríamos haber blanqueado acá con dos minutitos más de salteado se terminan ablandando se terminan ablandando a esto le ponemos sal y le ponemos pimienta y le quiero poner un poquito de picante y quiero ver como viene el arroz que ya estoy viendo que mirá 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 lo que ha pasado lo tienes ahí ahí levanté un poquito tiene un aspecto de un grano que ya está pero en realidad le está faltando un poquito están moliendo está casi casi entonces ese es el momento de sacarlo del fuego y si es necesario lo tapás nosotros tenemos una tapa transparente para ponerle y con el mismo vapor y calentura que fue cobrando ya estaría ya estaría volviendo aquí al picadillo que te repito que era cebolla que eran morrones que era ajo que eran hojas de acelga que las podés blanquear por separado o como bien detectó Agustina la podría haber cortado en un chifonat ¿se acuerdan? de este gol y entonces por efecto del mismo vapor de la cocción del salteado se van a terminar ablandando y guarda que quema entonces esa verdulería la pusimos sobre la ricota y ahora mezclamos 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 y que le vamos a poner un toquecito de nuez moscada que rico más o menos y no te gusta no le pongas no es obligación pero hay gente que es fanática y le pone y otro un poquitito sabe que es muy protagonista sí 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 y un poco de queso de ralear y un poco de crema uy que rico vale todo o queso crema crema o queso crema te recuerdo que en este caso vos ves una textura que parece queso crema pero es una crema que utilizamos para la pastelería más que nada que es la la llamada al 54% la crema común que vos podés comprar en el supermercado es un poquito más líquida bueno esa también un chorrito un chorrito ahí y vamos con la mezcla del todo entonces tenés la ricota tenés la verdulería con la selga con los morrones con la cebolla con el ajo tenés el queso sal pimienta nuez moscada algunos a estos le pondrían yemas de huevo y otros directamente decidimos no no y ahí lo tenés el relleno como todo relleno esto te puede servir para rellenar ravioles esto te puede servir para empanadas exactamente muy bien empanaditas me encanta es un clásico relleno unas crepes también unas crepes también como me encanta como se están tirando ay chicos estamos aprendiendo un montón bien participando antes de fin de año Maya para mí que nos invita a comer y cocinar yo creo que sí yo creo que sí ella te invita a un quesería me pedimos algo nos vamos a la hamburguesería acá vos sabés que hay una comida árabe muy rica y muy conocida son las hojas de parra que pasa un poco esto de violeta es como la misma góndola y como se come así envuelto también se come la gracia es que son envueltos pero dentro tiene carne picada y arroz pero es ese arroz que vos decís un plato típico del medio oriente delicioso que se hace con hojas de parra y en algunos lugares supermercados y algunos especializados tipo esos lugares gourmet y demás las encontrás que vienen en frascos al natural ya hidratadas son deliciosas son muy ricas se arma un salteadito con cebollita con carne picada que esto que lo otro y van ahí y quedan unos deditos y son riquísimos y bueno en la comida ahora se comen eso ¿sabés con qué? lo mezclan con el yogur con ese yogur con el yogur con la cuajada ¿cómo es? el lavan el lavan que queda bárbaro como me gusta la cocina del medio oriente te voy a invitar a comer no no quiero que un día usted venga y cocine a él solo no vos también ay por favor vos sabes que tengo un amigo un gran cocinero y de paso le mando un fuerte saludo se llama César Navetian que tiene un restaurante en zona norte y hace especialidades ay César 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 te quiero ir a conocer César César te queremos conocer te amo César usted lo conoce usted lo conoce el pelado es un capo espectacular bueno aparte de eso el arroz ya está encaminado le hemos puesto la tapa y por el mismo vapor se está terminando de ablandar tenemos el relleno listo y pronto para rellenar como todo relleno te recomiendo una vez que lo terminás le das un golpe de frío puede ser 10 minutos de freezer para que tenga un impacto de frío rápido y no más de 10 minutos como para que se compacte más como para que tenga mayor consistencia y te facilite el armado y aparte vamos a hacer una salsita también porque hoy vinimos con ganas de cocinar entonces esto tiene varias partes pero lo importante es organizarse el producto acordate blanqueado lo dejas ahí perfectamente separaditas las hojas lips entre papel secante o papel de cocina o separador listo para el relleno haces el relleno antes por una cuestión de tiempo arrancamos con el arroz la salsita es muy suavecita muy tranquilina cebolla rallada o picada un toque de ajo que veo que tengo por acá también para darle ayudita y a esto le ponemos un toque de sal quizás pimienta y lo tengo acá oreganito y salteamos esta base para tiernizar un poco la cebolla el ajo y que vaya desprendiendo su aroma su sabor si querés si tenés a mano chorrito de vino blanco si no directamente ah lo tenía está en todas está en todas está en todas impecable de glasando y con vino blanco para perfumar dejá de evaporar el exceso de alcohol el gusto de alcohol crudo que evapore que se vaya todo que te empañe bien los anteojos y una vez que evaporó lo sentís en el olfato viste que seguramente en la tele lo has visto ahí el tipo haciendo que te estás haciendo unos vagos pero para qué porque el alcohol o el vino cuando vos lo tirás desprende el olor al vino derramado en el mantel vino crudo al cabo de 30 segundos ya cambió la fragancia Francia es absolutamente diferente y es un vino blanco comunardi comunardi que viene en cajita de cartón entonces acá tenemos un puré de tomate y le vamos a echar un poquito nomás mijito a ese purecito a ese fondito de cebolla tomatito tomatito y acá en este contexto de humedad y de sabor vamos a ir armando los envoltini y le vamos a dar un golpe de calor ahí en esa salsita como para que se hidraten para que se mezclen para que se terminen de armar hablando de armar vamos armando dele maestro armando manzanero la hoja blanqueada de la selga le hemos dejado la nervadura 10 segundos en el agua ahí sí exactamente Dani pasada por agua fría y ahí va el armado aquí una especie de sushi de a selga ponele no será el alganori y ahí queda sujeto y predicado va con otra bien es muy rápido sí haga la versión del maestro René Laban que no se puede hacer más lento esto es imposible ahí lo borde para adentro para que no se escape Nico hiciera el rap pero no pude ver esa otra y un arrollado hacia adelante ahí está y quedó el rollo Nico te recibiste listo gracias tiene la tercera y última y yo ya voy poniendo acá en la salsita vaya paseando ahí se va el tercero se va el tercero dice acá una gallina bueno entonces ahí lo clava lo empareja le cierra los laterales para que no se escape y en voltini y lo arrolla y en voltini y en voltini eso más sano más rico mi amor ahora sí ahí está me imaginé y me dieron ganas de lo que mencionaste Maya los que se hacen con hojas de parra claro ay Dios que rico que delicia me encantó ahí va sobre la salsita porque está todo cocido ¿no? pero el hecho de ponerlo ahí en la cocina perdón en la salsita le va a transferir sabor le va a transferir gusto va a quedar muy rico pensá que lo vamos a presentar junto con el arrocito con el entrepareces y como viene lo podemos mover sí lo mostramos a ver muéstrelo casi una cuchara y levante y mezcle está todo separado nada se ha pegado como si supiera Nicolás espectacular se hizo solito se hizo solito es que realmente se hace solito se hace solito le clavo estos dos en el medio ahí lo tenemos escuchame Cala sí corazón está nuestra amiga Nora desde Ken Gran Bretaña nos está mirando dice que rico los cupcakes sin gluten ahora granizo las cuatro estaciones en dos horas y manda fotos manda fotos de los cachorros divina divina un beso Norita un beso a todos los que mandan saludos de todos lados que piden que saludemos de todos lados me encantan los saluditos muchísimas gracias con respecto a estos simvoltini simplemente si querés le ponés la tapa que puede ser la misma que la del arroz u otra y ahí lo dejas unos 5 o 6 minutitos para que se compenete con la salsita de tomate si querés en un momento dado a los 3 o 4 minutos lo girás cada uno como para que se absorba bien el tomatito del otro lado y esto estaría en condiciones ya como de emplatar que le parece así que vamos con el arrocio con una linda cuchara turururú mirá como quedó el arroz como quedó el arroz separado grañado perfecto rico me encanta no vas a decir que es complicado te explicamos el paso a paso el detalle a detalle esto es un millón de veces mejor que un arroz hervido eso te quería decir calas es eso y ya está y en lugar de tener un tupper con arroz hervido en la heladera tenés algo divertido claro porque cuando le sacás la tapa y te cuenta chiste esa es muy buena perdón muy buena pinta ahí como para ser la mejor alumna del día con esa pregunta con esa si señora usted lo hace en ese sentido si lo quiere estoquear en la heladera en un recipiente de plástico que lo puede guardar hasta 3 o 4 días perfecto o si usted quiere frisarlo lo puede frisar hágalo en porción y sáquelo del calor un minutito antes o sea cuando todavía viste que te dije vos lo percibís todavía aún durito lo sacás del fuego y lo tapás y lo dejás reposar 5 minutos bueno tomate un minuto antes todavía o sea notalo un poco más duro todavía y entonces ahí lo dejas enfriar algunos lo que hacen lo sacan del recipiente donde lo cocinaste se los pone en una batea y se los ventila con una mano con una cuchara lo va revolviendo y del otro lado con uno de esos abanicos que regalaba la tintorería del barrio le dan abanico le dan abanico bueno así hacen los que más saben de arroz que son los japoneses no se siga cocinando lo enfrían al arroz del sushi con un abanico mientras lo van revolviendo el asunto es cortarle la cocción que no se siga cocinando y entonces lo tenés ahí estabilizado y lo podés guardar en la heladera cada vez que querés vas sacando un poco aunque no lo creas y te caigas y te levantes 20 veces yo hice un curso en el gato Dumas lo puedo decir obviamente que es la escuela de usted si no y hablando del arroz era de sushi lo que poníamos era un ventilador para cortar la cocción un ventiladorcito claro lo tenés con un ventiladorcito de los chiquitos de escritorio era todo con mucha cantidad para el curso tendríamos que probar ahora esto con Jimena Cirulnik lo hice le mando un beso ¿hace cuánto que hizo? ahora con Jimena Cirulnik fue hace 15 años más o menos medio y éramos las pioneras las chiquitas medio usted muy linda experiencia Carla muy divertido por cierto y capaz que nos cruzamos es que no tengo porque pasa tanta gente tanta gente y no lo tengo registrado lo cierto que este año cumplimos 25 años ya mira vos por 25 40 más mira vos como pasa el tiempo bueno ahí vamos poniendo estos canelones llamarlos Involtini este se maridó uno con el otro quieren ir juntos juntos van a ir juntos van a ir salsita de tomate bailar pegado igual que bailar los Involtini los Involtini los Involtini ahí lo tenemos señora señor hágalo disfrútenlo sírvalo con más arroz con menos arroz con puré que quiere con un